Hola, muy buenas, soy Tejairovi, estamos en la parte 41 de Fallout 4 con nuestro final del instituto Esta ya sería la tercera parte del final del instituto Y nada, pues estoy aquí que he venido a reparar la armadura y a prepararme un poco para la siguiente misión Así que vamos a ello, eso sí, antes de ir, lo último que quiero hacer, que es lo que os voy a enseñar Es coger un poco por las cosas que tengo aquí, porque realmente tengo, no sé exactamente en cuál, creo que es en este Creo que es en este, si no me equivoco, ayuda no, entonces tiene que ser en este Armas de ase, no, a ver, tiene que haber, tengo que tener en teoría, a pesar que claro, vale, vale, claro, contará como armas Aquí está, cóctez molotov, granadas de fragmentación, todo esto es lo que me quiero llevar Voy a llevar las 10 granadas de fragmentación, los cóctez molotov, todo esto me lo llevo para poderlo usar También podría llevarme el congelador, perfectamente, para poderlo usar en estos vídeos También tenemos muchas minas, pero las minas ya sabéis que no me acaban de interesar, así que nos vamos a ir así Nos vamos a ir así, ya estoy preparado, vamos a continuar con la misión Que si recordáis del anterior vídeo, lo que tenemos que hacer es convencer a los Minutemain para que apoyen la causa Ahí no puedo teletraso, aún no, aún no he descubierto, uy, y podría hacer la misión Si no he descubierto, si no tengo todavía ese asentamiento, no sé si me la dejarán hacer Porque lo de los asentamientos lo he dejado un poco abandonado Ya que, pues, realmente estas partidas no las voy a seguir, como sabéis, ya que son para ver los finales Y este asentamiento no lo tengo todavía Entonces no sé si va a influir el poder hacer la misión Porque, como os comento en el último vídeo, lo que nos pidió padre fue, pues eso, que viniéramos a hablar con los Minutemain Para intentar, pues esto es una ciudad de robots Hostia Pues si son robots Supervisor, señor Mañoso Y con quién Hostia, pues, tengo curiosidad A ver, solo por curiosidad, datos Esta es, viaja Vale, a ver, aguas turbias y con quién tengo que hablar Tengo que hablar con este robot Anda, o sea que es un refugio de robots Doy la bienvenida a Grey Garden, cariño Es el primer y único centro hidropónico de la Commonwealth llevado por robots ¿Aquí no hay ninguna persona? Eso es, cariño Somos completamente autosuficientes y no nos hace falta que nos tutele un humano Como ves, aquí hay dos tipos de robots Los drones obreros trabajan y se dedican al mantenimiento Los supervisores, es decir, Green, Brown y yo Contamos con sofisticados procesadores cognitivos Podemos tomar decisiones y llevar a cabo análisis complejos Herencia del genio de nuestro creador El doctor Edward Grey ¿Qué le pasó al doctor Grey? Como muchos otros, murió en la guerra Fue una pérdida terrible A nuestro creador le apasionaban la robótica y la inteligencia artificial Casi tanto como en la televisión Quizá te hayas dado cuenta de que poseo una personalidad muy singular Como los otros supervisores ¿Por qué os dio el doctor Grey estas personalidades tan curiosas? La genialidad es incansable, cariño Detesta el estancamiento El doctor Grey estaba harto de la personalidad del señor Mañoso Se inspiró en sus personajes televisivos favoritos Y nosotros somos el resultado Deberías saber unas cuantas cosas más Habla con Green si necesitas suministros Si necesitas chapas, Brown igual tiene algo de trabajo Ah, otra cosa Bueno, es más bien una pregunta Dime, cielito ¿Qué te parece el agua de por aquí? Pues no le he llegado a ver Estoy con los Minutemen ¿Necesitas ayuda con algo? No es nada especial, es agradable A mí me parece bien Estoy con los Minutemen ¿Necesitas ayuda con algo? Sí, sí Ahí es a donde quería llegar, cielo El agua es sencillamente horrible La presión es baja, la radiación alta, es prácticamente tóxica Imagina lo que le estará haciendo a mi piel Esto no puede ser Si los Minutemen podéis ayudarnos, nos haríais un gran favor ¿Qué necesitas que haga? Casi toda el agua procede de la vieja planta de Weston, al sur Es un dolor para la vista Haz el favor de ir de visita ¿Quieres? A ver qué puedes hacer Quizá esté sucio Y baste con limpiarlo Si logras que vuelva a funcionar Seguro que podré Darte algo Completado Viaja a Grey Garden O sea que es una zona controlada por robots No me lo esperaba Bueno, no sé si haré esta misión No sé si os la enseñaré Porque esto es una secundaria Simplemente para conseguir el refugio Así que no sé si os la enseñaré Pero bueno, como me daba curiosidad Supongo que a vosotros también, ¿no? Habéis visto un refugio con robots Pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Vale, aquí tenemos a los Minutemen Mira si está el Preston Ah, no Lleva un sombrero muy parecido Lleva un sombrero como el del Preston Hola, general Pero no es ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué tal? Hola, señor Hola ¿Qué está pasando aquí? Eres una sorpresa inesperada Nos vendría bien un poco de ayuda Esos cabrones del instituto no escaparán Tendrán que pasar por encima de nosotros Para salir de ahí No sabemos muy bien a qué nos enfrentamos Pero me alegro de que estés aquí ¿Cómo... ¿Cómo te has enterado de esto? O... ¿Me está dando la sensación De que podría incluso ahora Traicionar al instituto Y hacer el final de los Minutemen? O sea, increíble Si es así, increíble, ¿eh? La de variantes que tiene este juego, ¿eh? ¿Puedes ponerme al día de la situación? Un ciudadano de la Commonwealth Vive en ese observatorio Unos matones del instituto Se presentaron para llevárselo Pero los vio llegar Consiguió disparar una pistola de bengalas Lo vimos y vinimos lo antes posible Ahora están atrapados dentro Entonces, ¿cómo quieres hacer esto? Pensamos en intentar atraerlos aquí fuera Ya que sería más fácil matarnos Pero entonces nos dimos cuenta De que probablemente Deberíamos arrasar el lugar Para evitar que se esfumen Tiene sentido, ¿no? ¿Quieres liderar el ataque? A ver... Vale, a ver... Sí, parece que sí Que puedo aún así O sea, aquí podría decir Instituto, que te den O sea, haberme infiltrado Dentro del instituto Y aquí decir Mira, Instituto, que te den Y coger y irme otra vez Con los Minutemen Podría, ¿eh? Podría, porque fijaros Pone Ataquemos ahora Antes de que tengan la oportunidad De escapar Como he guardado la partida Justo antes de hablar con él Vamos a hacerlo Solo por pura curiosidad mía, ¿eh? Elimina las fuerzas del instituto Y claro Vamos a probar Si ahora me pongo Contra el instituto Se supone Que ahora Volvería a liarme Con los Minutemen Y me pondría En contra del instituto Porque claro A ver La cosa está En que ahora Aquí dentro Estarán los del instituto Habrá que matarlos Y si vuelvo al instituto Estarán todos En contra mía Como ya hemos visto Alguna vez Sí, mira Ya se están matando Con los Sims Y este es el que hay que matar A ver Este es el que hay que matar ¿No? Solo por probar, ¿eh? Solo por probar Muérete, hombre Tío, se han cargado A todos los Minutemen Eric, que te mueras ¿Ves? No completado Atrapa Atrapado Ahí está Y ahora podrías continuar Con el final de Hostia, que guay Ahora Y míralo Y ahí está Ahora eres el enemigo Del instituto Vaya, 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 vaya O sea Dios mío Me está encantando Ver De verdad, ¿eh? Ponerme en los comentarios Como lo veis vosotros Pero fijaros La de Mira, iniciado Expulsión del instituto Para jugar el final De los Minutemen Hostia, chaval Completado Expulsión del instituto Anda, amigo Anda Hostia, chaval Hostia, chaval O sea Madre mía De verdad No veas Si hay Posibilidades No veas Si llega a haber Posibilidades Para elegir Cómo vas a hacer El final del juego Macho Qué pasada O sea Es que en cualquier momento Esto está muy bien Porque hay una misión En la que tienes que elegir Si te juntas Con los Minutemen Si te juntas Con el instituto Si te juntas Con uno o con otro Y da la sensación De que a partir De esa misión Ya no vas a poder Elegir un cambio Pero que va Justamente Todo lo contrario Pues Cambiar la decisión De cómo vas a hacer El final del juego En cualquier momento Esto está muy bien Está muy muy bien Me está gustando Mucho esto De verdad El tema este De que puedas Pero elegir Tanto Pero o sea Es que en cualquier momento Si se te va la pinza Dices pues no No voy a joder A los Minutemen Y me voy a juntar Con ellos otra vez No sé Vale Esto lo pasamos Esto lo pasamos Vale Puedes ponerme al día De la situación Esto lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Pasamos También esto Vale Y ahora En vez de darle Ataquemos ahora Vamos a ver Que más opciones tenemos Que tus hombres Mantenga la posición E iré a analizar la situación Nadie va a hacer nada Día a tus hombres Que se retiren Vale Primero vamos a ir por aquí No mucho Se llama Wallace Es una especie de cerebrito Pero muy esquivo Es bastante huraño Le hemos preguntado varias veces Pero no parece querer compañía ¿Vamos a entrar o qué? No No vamos a entrar Le vamos a decir la X No la B La B sería más O la X Que tus hombres Mantengan la posición Iré a analizar la situación No creo que sea una buena idea Tenemos que actuar ahora O nos arriesgamos No solo a dejarlos escapar Sino a que se lleven A uno de los nuestros No le desearía eso a nadie ¿Vas a liderar el ataque o qué? Vale Pues esta no se la puedo dar Vale Ahora Ahora tengo la opción Todo esto no es más que Un malentendido ¿Un malentendido? Esta sí que es buena Explícame cómo puede ser Un malentendido La A quizás El instituto quiere lo mismo que tú Podemos encontrar una forma de colaborar Eso no lo sé Pero Mira Lo mínimo que puedes hacer es entrar ahí Y comprobar que ese hombre está bien Mientras tanto Yo me aseguraré De que nadie haga nada contra ellos Pero Bueno Espero que estés en lo cierto Sí Vale Se supone que así En ningún momento Nos estamos poniendo en contra del instituto Lo estamos haciendo como es debido Como se tiene que hacer Entonces ahora Vamos a volver a entrar Y hablar con él Jeje Qué diferencia Cómo me encanta De verdad Es que Esto sí que Oh es que Madre mía Es que con tantas posibilidades Me recuerda a juegos como Beyond Two Souls Heavy Rain Juegos así tío Pero en rol Qué pasada O sea Qué pasada De verdad Vale Vamos a hablar con él A ver qué nos cuenta Menos mal que habéis venido Sí Empezaba a pensar Que no íbamos a salir vivos De este desastre Tranquilo hombre Tranquilo Estoy aquí Para ayudarte En lo que necesites ¿Cómo ha ocurrido esto? No soy apto Para el trabajo de campo Estoy harto de repetirlo Y aún así Me enviaron No había ningún indicio De que Wallace Hubiera estado en contacto Con alguien O de que supiera Que estábamos observándolo Si lo hubiera sabido Yo no sé Quizá habría intentado Hacer las cosas De otra forma Sé que es potencialmente Importante para la fase 3 Y todo eso Pero no sé Si merece la pena Que nos pongamos en peligro ¿Por qué te envió Exactamente el instituto? Pensaron Que dada mi formación Científica Podría conectar con él Sé que llevan Vigilándolo Desde hace años No sé No sé cómo lo encontraron Al principio Casi prefiero No saberlo Pero en cuanto Se dieron cuenta De lo inteligente Que era Y de su valor Para la fase 3 Empezaron a observarlo De cerca Creo que incluso Le pasaban material Científico De vez en cuando Para ver lo bueno Que era Para ponerlo A prueba Para ver si podía Servir al instituto Vamos a por Wallace Y salgamos de aquí Así que el Wallace Realmente Bueno ya me imaginaba Por la forma En la que estaba hablando Que no era él Pero al principio Si a lo primero Cuando he visto A este hombre aquí He pensado que era él ¿Qué tiene que ver Ese tal Wallace Con la fase 3? Wallace es Realmente brillante Totalmente distinto A todo lo que hemos visto Hasta ahora En la Commonwealth Tiene un auténtico don Para la física teórica Sería un valioso recurso Para el instituto Especialmente Para poner el reactor En marcha Con su ayuda Podríamos acelerar Una barbaridad Del calendario Es que Bueno hay un pequeño problema Con eso No quiere venir Con nosotros Estaba pensando A lo mejor Podrías intentar Hablar con él ¿Algún consejo Sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar Hazle saber Que no vamos A hacerle daño De hecho Su vida Mejoraría Considerablemente Vale Habla con Wallace Pues antes de hablar Con él Por si acaso Por si no me hace caso Por si no quiere venirse Voy a guardar la partida Por si no consigo Pues convencerlo Para que se venga Conmigo al instituto Así que mejor guardamos Que nunca se sabe A ver Me marca que vaya afuera Y ahora que vaya adentro Otra vez ¿Esto por qué? A ver Ya me están empezando a liar Ah porque tengo Vale, vale Porque tengo dos misiones marcadas Vale, vale Esto siempre lía Siempre Tenéis que intentar Si jugáis al juego Si lo compráis Si vais a jugar Siempre solo tener una misión Solo una Solo una misión marcada Porque si no Te acaba liando Buenas He venido a hablar contigo Tú también eres Como ellos, ¿verdad? ¿Eres un robot? No Tengo pinta Tengo pinta de robot Por la armadura que llevo Pero no ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún tipo de lesión? Estoy encerrado en un baño Para huir de robots asesinos ¡Claro que no estoy bien! Conozco todas las historias Sé exactamente Lo que le pasa a la gente Cuando aparece el instituto Y eso No me va a pasar a mí Vale, a ver Antes de intentar convencerle Vamos a preguntarle más cosas ¿Qué puedo decir Para convencerte De que no vamos a hacerte daño? Que te vayas Y no vuelvas nunca más Vale, hemos venido A robarte los riñones Y tus recuerdos Por eso estoy perdiendo El tiempo hablando contigo Calla y escúchame No hemos venido a hacerte daño Pero si complicas más las cosas Lo lamentarás Oye, cálmate ¿Vale? Solo quiero hablar contigo Vale, vale Bien conseguido ¿Qué es lo que quieres de mí? Se nota que El traje de mortaja plateada No sé si Os habéis fijado al principio Bueno, en este vídeo No se ha llegado a ver Pero llevo el traje De mortaja plateada Es un traje de una misión secundaria Que hice Y la verdad Que va muy bien Para convencer a la gente Porque casi siempre La convences Wallace ¿Estarías dispuesto A ayudar al instituto? ¿Ayudar al instituto? Pero ellos no son O sea, tú No son los malos Bueno, eran, eran Una de ingeniería Que tus conocimientos Podrían ayudar a resolver A cambio de ayudarnos Podrías acceder A las instalaciones De investigación Más avanzadas Que puedas imaginar Cualquier cosa Que quieras investigar Lo que sea Allí es posible Te lo prometo Estarás a salvo De una forma Que es totalmente imposible En cualquier otro sitio ¿Tienes alguna opción Mejor que la que te ofrecemos? No No Supongo que no Vale Bien Iré Pues Abre la puerta Creo que ya tenemos Esto controlado Gracias O sea Gracias por la ayuda Vas a entregarlo Inmediatamente ¿Verdad? Sí Claro No quiero que empiece A dudar Sobre la decisión Te veré de vuelta En el instituto De acuerdo Enrico Completado ya directamente Pensaba que a lo mejor Tendría que informar Al que está afuera Que está esperando A que le informe Porque le dijo Que iba a entrar dentro A ver como estaba todo Y la siguiente misión Ahora Iniciado A toda potencia O sea Imagino que eso significa Que ahora vamos a encender El reactor Y gracias al reactor El instituto Tendrá un poder Inimaginable ¿No? Podemos entender A ver Estamos fuera Parece que no Se han ido Se han ido directamente Ah no Están aquí Están aquí Pero a ver Voy a intentarlo Porque yo como buena persona Quiero explicarle a mis Minutmains Que es lo que se cuece Pero por lo que parece No puedo hablar Nada absolutamente Con él Así que Ahí te vas a quedar Amigo Y vamos a toda potencia Que está dentro del instituto Bueno Me imagino que claramente Ya digo Toda potencia Por el nombre Tiene pinta De que va a ser Encender el reactor Ya ¿No? Porque ya tenemos El agitador de Berilio Que era una parte Importante Para poderlo encender Bueno Más que para poderlo encender Para que la hermandad No pudiera destruirlo Y ahora tenemos Al científico Para poder Vale Está aquí Está en esta planta Arriba Ahora tenemos al científico Que es el que sabe Cómo funciona Y cómo Cómo activarlo ¿No? Me imagino Así que Vamos a ver Padre Lo he conseguido Bueno Hijo Hijo Es que ¿Por qué te llamas padre? Es que esto es un lío ¿Eh? Nuestro nuevo invitado Se está familiarizando Con el entorno Pero ya ha detectado Varias posibles mejoras Con su ayuda La fase 3 Estará lista En un santiamén Y todo gracias a ti Ya se habían invertido Muchas horas Antes de que yo llegara ¿Estamos muy cerca? No debería llevar Mucho tiempo La división de instalaciones Lo tiene controlado Todavía debes desempeñar Otro papel Y creo que te resultará divertido Es hora de anunciar Nuestra presencia A la Commonwealth De pedirles que no interfieran Con nuestros planes Deberías hacerlo tú ¿De qué tipo de anuncio Estamos hablando? Una transmisión Un anuncio a la Commonwealth De que no se debe tomar A la ligera Al instituto Como vas a estar al mando Esa responsabilidad Recae en ti Hemos preparado Algunas cosas Para que las graves Cuando termines Las emitiremos Usa toda la Commonwealth Usa este micrófono Y sigue el guion Es muy fácil Seguro que lo harás bien Padre Graba el discurso Durante años Habéis sospechado Somos el futuro Va Esta va Tope El futuro Nuestra tecnología superior Representa el futuro De la Commonwealth Hoy activamos nuestro reactor nuclear Y aseguramos nuestra existencia Hasta mucho después De que el mundo De la superficie Deje de existir Aseguramos El futuro De la humanidad No queremos interferir Con los banales detalles De Vuestros tristes empeños Vuestras libertades Individuales Vuestra vida cotidiana Igual La X y la A Son las que mejor quedan Así que ahora Vamos a ir por la X Aunque me gusta más La de la A Vuestra vida cotidiana Vuestra vida cotidiana Solo queremos insistir En que no interfiráis Con las operaciones Del instituto Hacerlo Conllevaría problemas Innecesarios Para todas las partes Supondría una tragedia Para los involucrados Supondría Vuestra total aniquilación Tendría consecuencias Funestas Tendría consecuencias Funestas Estad tranquilos El futuro Está bajo tierra Está fuera de vuestro control Está en buenas manos La de está bajo tierra Realmente tiene mucha razón Y es que realmente Si os fijáis Cierto es que Siendo Totalmente adjetivo O sea Perdón Objetivo Sin Sin mirar realmente En ponerme en un bando O en otro Realmente Los que más posibilidades Tienen de sobrevivir Son el instituto Claramente ¿Por qué? Porque Viven bajo tierra Tienen energía Tienen comida Tienen comida sana Están protegidos De los peligros Que hay fuera O sea Realmente el instituto Es el que más protegido está Me gusta mucho Hacer estas cosas No reflexionar Sobre la historia del juego Y reflexionar sobre todo Me gusta Es que Le pongo un 10 Casi a este juego Es una pasada Realmente Bueno Vamos a darle a la X Porque es lo que Yo creo que es lo mejor Está bajo tierra Y la humanidad Prosperará Bajo nuestro liderazgo Vale Completado Habla compadre ¿Qué? ¿Qué te ha parecido hijo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Te ha gustado? Bueno Ha sido Interesante No es lo que pensamos En un principio Pero sin duda Transmitirá la idea Ahora debemos asegurarnos De que todos lo escuchan ¿Te apetece hacer un viajecito A Diamond City? ¿Qué vamos a ir a la radio? A ver al de la radio Y decirle que lo ponga ¿Qué quieres de Diamond City? Nada de la propia ciudad Es un atajo Más que nada En la Commonwealth Muchos escuchan la emisión Míralo Ahí está Si queremos que la gente Oiga lo que tenemos que decir Es la mejor forma De llegarles Antes de Interrumpir su emisión Debemos asegurarnos De que conseguimos El máximo alcance posible Me han asegurado Que todas las piezas Necesarias Están allí Solo debes instalarlas Para aumentar La potencia De retransmisión Informa cuando termines Estaremos listos Vale padre Voy a ver a mi amigo Travis A ver Vamos a escucharlo Espero que no esté sonando Una canción con copyright Bueno ahora Adiós Que viene el copyright Adiós Adiós Bueno pues Esto que acabáis de escuchar Es porque tengo un mod puesto Que realmente Tengo que ponerme a subir mods De Fallout Porque llevo tiempo diciéndolo Pero es que no No encuentro el momento No encuentro el momento Para subir mods Pero realmente Tengo que subir mods De Fallout Porque es que Tiene mods muy guapos Como el que acabáis de escuchar Y es que el que acabáis de escuchar Es una radio Que tengo Bueno es la radio De Demon City Pero el mod Lo que hace es añadirle Nuevas canciones Es decir En vez de tener Las 10 20 canciones Que hay en el juego Que sinceramente Se acaban haciendo Muy aburridas Porque al final Con tantas horas Pues se acaban haciendo Un poco aburridas No tan pocas canciones Pues gracias a este mod Añadimos 70 nuevas canciones Lo cual Está super bien Como veis Paso de los enemigos Totalmente Porque vamos a ir Donde nos marca A ver A ver Ya que pues Como sabéis Pues es eso La partida esta No me voy a continuar La experiencia Me da Totalmente igual Estos no dan Nada de experiencia Así que realmente No merece la pena Pararse A matarlos A ver El objetivo Al que tengo que ir Está por aquí Que es este edificio ¿No? Pero ahora Ah o sea Espera Es Demon City A ver Es Demon City O no Reconfigurar El transmisor Pero Es como si estuviera Dentro de Demon City A ver Vamos a entrar Vamos a hacer El teletransporte Porque Parece que esté Dentro No No O si A ver Vamos a ver No o si Hombre De algo me he enterado De algo me he enterado Estuve allí Estuve en la batalla De algo me he enterado Vale Es Demon City Pero Hay que buscar Otra puerta O algún sitio Al que todavía No he accedido Ah Tengo que ir a la radio Si 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 Vale Tengo que ir a la radio Vale 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 Travis Buenas Que tal Que tal Travis Te acuerdas de mi No Sabes quien soy No Fui el que te ayudé A tener más ánimo Que pasa Travis Travis No te parece Que la radio Suena mejor Últimamente Ya casi nadie Se queja Pues vamos a mejorar No he olvidado Lo que has hecho Por mi No hombre no Travis Claro que no Vale marca aquí Cosa de radio Con botones Cosa de radio Con diales Cosa de radio Con tubos Y ahora Me marca aquí dentro La cosa con Scarlet No terminó Ah mira Aquí De funcionar Pero no pasa nada No puedes montar Una pieza de equipo En este espacio A ver Vale Probemos esto Y como se prueba Aquí Ah mira Esto Va aquí En cada uno Tengo que elegir Hola Como estás Vale A ver Vale Tu encajas aquí Eso va ahí Y Aquí va el último No Pues entonces va al revés Va Aquí El de los tubos Y aquí el otro Ahí está Habla compadre Cosa de radio No he olvidado lo que has hecho por mi No hombre no Travis Claro que no Y nunca lo olvides Que soy buena Hostia Hostia macho No se si habéis escuchado un ruido por el micro Pero he ido a mover la mano Y me he llevado las gafas Conmigo Vale a ver Ahora se supone Tenemos que volver al instituto Y informar a padre Pues vamos Vamos a informarle De la noticia Ya está Ha sido fácil Padre Ya tengo La radio completada A ver Parece que padre Dicen que es el sin Renegado de libertad Está Ahí está Padre está En una de las Secciones del instituto Padre Lo he conseguido He sudado mucho Ha sido muy difícil Pero lo he conseguido A ver Donde se ha metido Padre Parece que más por aquí Incluso Hostia Juraría que aquí Ah vale Esto es el reactor Vale Iba a decir Aquí no había entrado nunca Y es cierto No había entrado nunca Por esta parte Pero si que había estado En el reactor Como vosotros ya sabéis Por el final Esta parte es Una de las partes finales De la hermandad ¿No? Cuando destruimos Bueno Por no decir el final Así que supongo que Si ya estamos Preparando el Reactor Ya estamos a punto De encenderlo No debe quedar Mucho final De la hermandad ¿No? O sea Hostia Que lío No debe quedar Mucho final Del instituto Imagino A ver ¿Has disfrutado del viaje? Si Ha sido un rato Entretenido El emisor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el emisor? Yo ya estoy ¿Pero qué hay del reactor? La batería inicial de pruebas Ha terminado Todas las lecturas Son normales Así que estamos preparados Te dejo hacer los honores Este Amigos míos Es el momento Para el que hemos trabajado Después de todos Vuestros empeños Ha llegado el momento De activar el reactor Ya no tendremos Que hacer concesiones Para sobrevivir Ya no tendremos Que preocuparnos Por la escasez De recursos Mi padre y yo No podríamos estar Más orgullosos De lo que habéis Ayudado a lograr Y brindo por conseguir Cosas aún más Grandiosas En el futuro Sin duda El instituto Es la verdadera Esperanza De la humanidad Gracias A todos Vale ¿Cómo la activo? Que tengo que meterme dentro Ah, o sea Igual que lo destruyes Lo activas Pero en este caso Lo activamos Vale, y ahora Tengo que darle aquí Estado del reactor Niveles de radiación Dentro del reactor Inicia secuencia de arranque Ahí está Cuesta creerlo Después de tantos años De esfuerzo Aquí estamos Lo hemos logrado Mira Lo que has hecho posible Ahora que el reactor funciona, ¿qué hará el instituto? Ya llegará el momento de eso Queda trabajo por hacer El futuro del instituto no está garantizado El directorio ha convocado una reunión para decidir qué se hace Yo no asistiré Pero tú sí deberías hacerlo En calidad de líder Vale, pues vamos a la reunión Hostia, hostia, ¿eh? Me está gustando porque yo esperaba, sinceramente, si soy sincero Yo esperaba, pues, que directamente, pues, nada Arreglaríamos como mucho el reactor e iríamos a matarlos Pero no, no, hay variaciones y me está gustando mucho, ¿eh? A ver, tengo que salir por abajo Aunque ahora, no te extrañe que ahora vaya a ver al consejo Y el consejo me diga, bueno, a ver, hay un problema Y se llama Hermandad del Acero Y ese problema hay que erradicarlo Pero, no, en este caso, no lo sé No sé lo que va a pasar, sinceramente A ver, científicos, por favor, que voy Por favor, que voy Gracias Mira, está el Enrico Que es el que acabamos de ver hace un rato Así que te ha elegido a ti, ¿eh? A Padre siempre le gustó desafiar nuestras suposiciones Soy buena, gente Hombre, de momento, por lo menos En esta partida no os he engañado Rellena un informe para la división de instalaciones Vale, entonces supongo que ahora Pues tengo que subir Arriba Enhorabuena por recuperar Aunque no lo marca del todo Vale, sí, ahí Tengo que subir arriba a la sala de reuniones Vale, un piso más Y aquí estamos Ah, no, uno más incluso Es el tercer piso La sala de reuniones A ver, pues a ver de qué nos informan Confío plenamente en que lo harás muy bien Permite que sea la primera en darte la bienvenida, señor Estamos deseando trabajar contigo ¿Qué tipo de trabajo vamos a hacer exactamente? Bueno, el directorio suele revisar y aprobar las vías de investigación de las divisiones Sin embargo, hoy nos hemos reunido por un motivo diferente Ahora estamos todos aquí porque es la hora de decidir valernos por nosotros mismos No seas tan dramático Espérate que va a ser lo que he dicho yo Nada de dramático Estamos en una posición de fuerza De reivindicarnos Es de lo que llevamos tiempo hablando Para ponerte al día Es evidente que hay grupos en la Commonwealth Que se oponen a los objetivos del instituto Ahora que el reactor está en marcha Tenemos la posibilidad No solo de aumentar la fabricación de sins También de aumentar nuestro poder A ver, quiero sentarme A ver si... Ahí está Antes de seguir hablando con él Me gustaría sentarme Ahí no puedo... Vale, no puedo hacer eso con la selva armadura Aquí no puedes quitártela Y aquí sí Vale, vale Para hacerlo bien, ¿eh? Más que nada Está bien Con calma Sí, sí, si me estoy sentando No lo ves A ver, tengo que hablar con ese Míralo, míralo ¿Cómo vas a estar al mando? Hemos querido informarte de la decisión Para que nos digas Qué te parece Y bien ¿Qué opinas? No deberíamos esperar a ver qué pasa Dar un poco de tiempo Para que el anuncio cale Creo que lo último que necesita el instituto Es empeorar las cosas Deberíamos intentar evitar los conflictos No crearlos Sí, ha de ser así Debemos mantener la violencia al mínimo No pretendemos destruir la Commonwealth A ver, yo le voy a dar a la pregunta ¿Qué es lo que suelo hacer? No deberíamos esperar a ver qué pasa Dar un poco de tiempo Para que el anuncio cale El ferrocarril no va a dejar de fastidiarnos Porque sí Y todos sabemos Por qué está la hermandad en la Commonwealth Todos estamos de acuerdo En tomar medidas Como líder Debes decidir Cómo concentrar nuestros esfuerzos Para conseguir ese objetivo Nos gustaría saber Qué opinas Sobre la dirección Que debemos tomar ¿Aumentamos la fabricación de SINTS? ¿O la investigación de armas? ¿Qué consecuencias tendría esa elección? Quiero informarme Para tomar la decisión Bueno Si aumentamos la fabricación de SINTS Podremos desplegar más en la Commonwealth Para reforzar nuestras operaciones La investigación de armas Mejoraría las armas que tenemos disponibles Y haría a nuestros SINTS Más eficaces sobre el terreno ¿En qué prefieres que nos centremos? Hombre Yo creo que es mejor Centrarse en las armas Ya que es mejor Una persona ¿No? Digamos Mejor equipada Que 200 Con palos Y navajas ¿No? Por decir algo Así que yo creo que mejor Las armas Son el punto Cuanto más tengamos mejor He visto Como para saber Que las armas Son la clave De las guerras Concentrémonos En desarrollarlas Mira ¿Sabes qué? Vamos a hacer la X Que decida ella Te voy a decir una cosa Decide tú Sorpréndeme Bueno Vale Yo Ya te diré algo Muchas gracias Por tu tiempo Señor De momento Eso es todo lo que hay Creo que padre Quería hablar contigo Cuando concluyera la reunión Completado A toda potencia Yeah Y encima tengo Mi nuevo trofeo Así que ya estamos viendo Estamos progresando De verdad Que para conseguir Todo iniciado Final del camino Esto es el final del juego Uh Puede ser Puede ser Espero Que también sea la tuya Puede ser Hombre Por el nombre De la misión Final del camino Vale Pues iba a hacer una cosa Iba a hablar directamente Compadre Antes de terminar el vídeo Pero creo que lo vamos a dejar Por aquí Voy a guardar la partida Y lo vamos a dejar por aquí Porque no me fío No me fío Parece que esa misión Por el nombre Parece que es del final Ya Además Ya hemos hecho Creo que unas 5 misiones Más o menos Para el instituto Y máximo Por cada final de facción Hay unas 7 8 misiones Así que muy lejos No podemos andar Entonces si Lo voy a dejar por aquí Yo quería ir a hablar con él Pero no Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Descubriremos A ver Como continúa La historia Y a ver que pasa Si los vamos a atacar Si no vamos a atacar Al ferrocarril Y la hermandad Ya veremos Ya veremos Pero ahora Sobre todo ahora Si que me está dando curiosidad De por ver Por ejemplo Juntarse con los Minutemates Con los Minutemates Imagino que igual Tendrás que destruir el instituto De una forma O de otra Pero por ejemplo Juntarse con el ferrocarril Que conllevará Ya que el ferrocarril No es que me haya juntado Mucho con ellos Pero no tiene Digamos El ferrocarril No es el enemigo Digamos Del instituto Sino al revés En este caso El instituto Es el enemigo De la hermandad Y la hermandad Es el enemigo del instituto Pero con el ferrocarril Por ejemplo Eso no sucede Así que no sé No sé realmente Pero por ejemplo Eso me está dando curiosidad Hacer el resto de finales Nada gente Espero que os esté gustando Estos finales De Esto de ver El resto de finales de juego La verdad que yo me lo estoy pasando muy bien Y si vosotros también Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Y suscribiros Hasta la próxima Y suscribiros